¡Hola a todos vosotros! ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Soy Sajjad. Estoy aquí para presentarte otro sitio importante de Teherán, la capital de Irán. En este video vamos a hablar sobre el Museo de Cristalería y Cerámica. En el centro de Teherán hay un hermoso edificio que ahora alberga interesantes artesanías antiguas. El Museo de Cristalería y Cerámica de Irán, o el Museo Abguine como lo llaman los iraníes, es una de las colecciones únicas de arte de vidrio soplado en Irán. Si siempre encuentras interesante el soplado de vidrio y los artículos de vidrio, ahora es la mejor oportunidad para que veas cómo los persas los fabricaban hace miles de años. ¿Sabías que el Imperio Persa había estado usando vidrio por más de 4,000 años? Y puedes ver este vidrio en este museo. Puedes encontrar la rara colección de obras de vidrio y arquía con su singular construcción y arquitectura. Verás objetos que datan del cuarto milenio antes de Cristo. Hay dos salas de entrada y seis salas principales con diferentes funciones y diseños. Quédate con nosotros para saber más sobre este excelente museo y antes, suscríbete. La historia Este museo, que en realidad es una casa histórica, tiene 90 años. Perteneció a Ahmad Khabam, uno de los políticos famosos de la época gayar. Había usado esta hermosa casa como su residencia y oficina de trabajo. Por un corto tiempo, este lugar fue la Embajada de Egipto y luego se vendió a la oficina de la reina Farah Pahlavi en 1976. Finalmente en 1980 se convirtió en un museo y en 1998 se inscribió en la lista del Patrimonio Nacional de Irán. La arquitectura El museo de cerámica y cristalería de Irán y su jardín circundante tienen una superficie total de 7000 metros cuadrados. Este edificio de dos pisos tiene una arquitectura única persa europea. Hay una escalera de madera en estilo ruso que te llamará la atención. Además, con la inteligencia de Hans Hollein, famoso arquitecto y diseñador austriaco, la decoración interior es muy especial a su manera. Utilizó la mayoría de las atracciones históricas icónicas de Persia, como Persepolis y Pasargada. Por lo tanto, el museo se asemeja a la arquitectura antigua de Persia de una manera moderna. No solo las vitrinas y los objetos te sorprenderán, sino que el edificio en sí es una obra maestra también. Utilizaron más de 50 tipos diferentes de ladrillos con motivos florales en el edificio y el exterior. No olvides echar un vistazo a los delicados trabajos de yeso. Entonces, solo miras el techo y las paredes de vez en cuando. Y es posible que te enamores de las obras de espejo, un artículo encantador en la decoración persa. Los objetos del museo en general se pueden dividir en cinco categorías, cada uno en una sala diferente. Número 1. Galería de Esmaltes Las piezas de cerámica de esta colección consisten en algunas muestras de vesijas de arquía que pertenecen a los periodos antes de Cristo, con patrones angulares y animales. En algunos artefactos se pueden encontrar los primeros ejemplos de esmaltes de vidrio que datan del tercer milenio antes de Cristo. La colección de tubos de vidrio del templo Chagazambil, así como los soportes de perfume opacos, adornos y sellos exhibidos que pertenecen al primer y segundo milenio antes de Cristo. Número 2. Galería de Cristal En esta galería se muestran a los visitantes vasos y botellas de cristal tallado de los imperios Aquemenida y Parto. También se añaden a esta colección varias vesijas del periodo Sassanida y postislámica, con decoraciones moldeadas, aplicadas, prensadas y cortadas. Número 3. Galería de Perla Aquí se observa la evolución de las artes y técnicas del periodo Sassanida. Algunas maestras de los siglos 9 a 13 después de Cristo también se exhiben en esta galería. De hecho, el periodo floreciente de la cristalería y la cerámica se presenta en estas vitrinas. Número 4. Galería de Oro Los artefactos presentados en esta galería consisten en vasijas esmaltadas e inscritas con brío de los siglos X al XIII. Las inscripciones son generalmente de temas como expresiones, oraciones y poemas de Nezami y Ferdosi. Los patrones son principalmente figuras humanas en varias ceremonias y animales, especialmente pájaros. Número 5. Galerías Lápiz Lazuli 1 y 2 Tras la destrucción impuesta en los centros de fabricación de vidrio y cerámica en Irán, el rey famoso de la época Safavida, Shah Abbas Primero, inició el renacimiento de estas dos industrias y lo mejoró con ayuda de artistas chinos e italianos. Los objetos de estas dos galerías son evidencia de cambios en la forma y las decoraciones de los objetos de vidrio y cerámica con piedras de lápiz lazuli. Jarrones, aspersores y jarras en lápiz lazuli y colores naranja claro son productos de Shiraz y Esfahan. La ubicación El Museo de Cristalería y Cerámica de Irán se encuentra en el corazón de Teherán, en la calle 30 de Tir. Una vez que llegues a esta ubicación, se encuentras cerca de numerosas atracciones turísticas como el Museo Nacional de la Joyería, el Museo Mugaddam, el Jardín Negarestán, el Palacio Golestán, el Gran Bazar de Teherán y etc. Además, no te pierdas caminar por la calle más larga de Oriente Medio, la calle Valias. Hay muchos cafés, restaurantes y tiendas ahí. Bueno, ahora si te gusta este video o quieres saber más sobre la cultura, la historia y el paisaje de Irán, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Gracias y hasta luego.